¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de enfermeras. Vamos a hablar del capítulo 191. Para este avance vemos que la amiga de Laura, la reina de belleza, Francie, se desmayó. Al parecer va a caer en una crisis de salud. Lina está muy preocupada porque el tipo que se escapó anda suelto. Le cuenta a Manuela que está muy preocupada por esto porque ella fue cómplice, pero de una manera muy inocente. Señores, ¿ustedes qué opinan? También veremos que Sarita se escapó de sus abuelos. Pues su abuela se da cuenta que la alcancía con los ahorritos de ella de toda la vida ni siquiera estaba. Y en las imágenes se puede ver que esta niña se va con un bolso solita. Ojalá no le pase nada. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!